Leyendas de la Ciudad de México El fantasma de la monja María de Ávila Esta monja, quien vivió en el siglo XVI, se enamoró de un mestizo de apellido Arrutia, quien quería casarse con ella por su dinero y su estatus social. Los hermanos de María, Daniel y Alfonso, se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que ese matrimonio se llevara a cabo. Así que le prohibieron a Arrutia ver a María. Al principio él se negó, pero los hermanos le ofrecieron mucho dinero que él aceptó para marcharse. Se fue sin ninguna explicación a María, quien cayó en una profunda depresión. Durante dos años María estuvo así, hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción, en donde se la pasaba rezando y pidiendo por su amado Arrutia. Un día no pudo más con tanto dolor que tenía y se ahorcó en un árbol de duraznos en el patio del convento. La enterraron ahí mismo y un mes después de su muerte, su fantasma empezó a aparecer por las noches, reflejándose en las aguas del convento cuando alguna de las novicias o monjas se veía el rostro. Desde entonces se prohibió la salida de cualquiera de ellas al jardín cuando anocheciera. La leyenda cuenta que como María no podía soportar estar sin su amado, ya muerta salió a buscarlo y lo mató para estar con él aunque sea en el más allá. Visita el convento en la calle Belisario Domínguez.